Música Hoy me va pa' perendú, puja estancia, Josefina Cuando me ve la botonjita, yo me te pego, bebé Pero ajeme, que ingresa, para veras a fuego Y cuando ve tuve, por el dedo a cariá Amo, me gusta, bebé, para el cariá La batalla que no va a cariá Para la gato Pero ajeme, puja estancia, Josefina Pero ajeme, guay, ya que no puedo ganar Prefiro que saca tú Música 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 Música